Hola, muy buenas noches. Esta es una nueva edición del programa Conversando y hoy tenemos aquí un personaje polémico, conocido, inteligente, muy querido por algunos, con grandes detractores. No sé si odiado, pero hay gente que le tiene miedo, pero que mal, que bien o bien que mal, es un personaje que acompaña la política nacional desde hace muchísimos años. Yo estoy muy contento porque estoy aquí, nada menos que con Javier Descanseco. Quiero decirles además que si alguien alguna vez le hizo, en mi opinión, muy justo y merecido homenaje a mi padre en el Parlamento, fue Javier. Eso es algo que yo valoro y agradezco, porque incluso lo que él dijo aquella vez, a mí mismo me tocó, porque me permitió ver ángulos que quizá yo no había visto. Pero más allá de esta anécdota, que espero que sea la única del programa, lo que queremos aquí con Javier es conversar del Perú. Dejemos de lado los escaños, dejemos de lado la política menuda, y hablemos simplemente, Javier, de tu visión del Perú. Quiero preguntarte primero, Javier, ¿hace cuánto tiempo que haces política? Bueno, en realidad yo comencé a hacer política el 67, cuando salí de la Católica, donde hice letras, y me pasé a San Marcos a estudiar Derecho, porque en la Católica no podías estudiar y trabajar. Los horarios no te lo permitían. Y mi papá tenía la noción de que los varones, una vez que acababan la escuela, tenían que trabajar. Y entonces, desde el primer día útil del año siguiente de terminar el colegio, pasé a trabajar. Trabajé mientras estaba en letras. ¿Y en qué trabajabas? Practicaba en un estudio de abogados. Trabajé casi tres años. ¿Y qué hacías en el estudio de abogados? Llevaba procesos, preparaba escritos, en función de las directivas que me daba el abogado. Arranqué casi llevando papeles, ¿no? Llego para otro y... ¿Finalmente qué estudiaste, Javier? Finalmente estudié Ciencias Sociales. Dejé Derecho en un momento muy peculiar. Yo trabajé en un estudio de mucho peso, que era el estudio de Cisneros. Y participaba en la defensa de una señora que había atropellado a un señor que limpiaba carros y los estacionaba, decía la señora. Y decía que en realidad ella no lo había atropellado, sino que le había entregado el carro para que lo estacionen. Y ya esta persona que había recibido el carro había atropellado a este señor. Pero un poquito raro lo que cuentas, porque tú estabas ahí defendiendo, digamos, de la imagen pública de Javier Escanseco, legalmente lo que para muchos podría ser la injusticia. Correcto. Y ese fue precisamente el hecho que me hizo dejar el derecho. O sea, cuando me di cuenta de que esto era un montaje, y la señora terminó yéndose del país, y el abogado me dice, prepárate un escrito diciendo que ya no somos más la defensa de la señora, que yo le digo, ¿cómo? No, es que ya se fue el país. Es que se fue el país. Y la familia, y en fin. Y entonces, literalmente, lo mandé a la mierda. Y dejé el derecho. Dejé el estudio en ese momento. Me retiré del estudio, no rellé nunca más, y abandoné. ¿Hubo ahí una mirada conceptual de la vida, o fue una cosa también impulsiva? Yo creo que estuvieron ambas cosas. Yo soy una persona que funciona mucho movido por los afectos. Por los afectos, sí. Por sensaciones. Y también, creo que había una mirada en las cosas. O sea, me di cuenta de los niveles de corrupción que había, de abuso de poder. En este terreno, me sentía ya incómodo. Y creo que esto fue la gota que comó el vaso. Y dejé el derecho porque lo sentí torcido. Javier, con el debido respeto, porque no podría formularlo de otra manera, ¿te molestaba un poco la mirada de la vida joven de tu papá, que te afectaba a ti al punto que cambiaste de universidad? La vida joven, la mirada de mi papá, ¿no? En el sentido que te decía que si tienes que trabajar... Mi papá tenía una cultura de trabajo. Mi papá dejó el colegio en tercero y medio, para trabajar y sostener a su familia. A mi abuela, a su hermano, y lo sacó adelante. Entró a trabajar como portapliegos y terminó trabajando de gerente en el lugar donde estaba. Era un hombre hecho al trabajo. Él salía de la casa y abría su centro de trabajo junto con el portero. Todas las mañanas. A las 7 de la mañana estaba abriendo su centro de trabajo. Y a mí me marcó eso. Lo vi siempre como un hombre de trabajo. Tenía una cultura del trabajo. Trabajó 48 años antes de jubilarse. Murió a los 93. A los 93. A los 93. O sea que tenemos posiblemente un Javier Nescaseco lombeo. Es una posibilidad. Es una posibilidad para el país. Si llegara con la lucidez con la que llegó él, yo estaría feliz. Estaría feliz. Javier, hablando de miradas lúcidas, quiero pedirle tu opinión. Desde entonces, ese 10 Canseco que entró a la Católica, Estudios Generales Letras, ahora el 10 Canseco que participó en la Constituyente, ha cambiado mucho el Perú. Ha cambiado cualquier cantidad. La verdad es que yo en ese momento, cuando yo entré, vivía en medio de una bola de cristal. Muy alejado del Perú real. A mí, el Perú real me lo muestra cooperación popular. Si yo me voy de voluntario... Estamos hablando de acción popular. Sí, estamos hablando del gobierno de acción popular. Del primer gobierno de Belaunde. Y me voy de voluntario a Puno. A las comunidades de Chatuma y otras cerca a la frontera con Bolivia. Y para mí fue un choque brutal con la realidad. La noche que llegamos a la comunidad, íbamos yo y un estudiante arequipeño, que estudiaba para ser maestro, estudiaba educación. Nos alojamos en el colegio. Y nos vinieron los dirigentes a buscar y nos llevaron, subiendo del cerro, a la capilla de la comunidad. En la capilla de la comunidad, estaban velando a un chico de 16, 17 años, que había muerto de tuberculosis. Y la caja estaba hecha con maderas de los cajones en los que venían los alimentos de Alianza para el Progreso. Y en toda la caja decía, del pueblo de Estados Unidos al pueblo del Perú. Los padres salieron de la capilla, nos recibieron a los dirigentes y a los dos jóvenes que llevábamos ahí, y nos dieron de tomar en un vaso pequeño alcohol, el alcohol metílico. Yo lo tomé y me quemó la garganta y me dejó sin voz, pero lo tragué. Pero el estudiante arequipeño que estaba conmigo, me preguntó, ¿qué tal? Y yo solo le pude hacer un gesto, ¿no? Me dice, él lo tomó y no lo soportó, y lo escupió. Y esto provocó una impresión de una falta de respeto brutal frente a los deudos que estaban ahí los padres y los dirigentes. Pero él no toleró el alcohol de farmacia, ¿no? Que se vendían unas latas enormes. Y nos produjo un alejamiento de la comunidad. Pasamos casi cinco días sin que nadie se acercara al colegio donde estábamos, hasta que logramos recomponer una relación con los dirigentes, pedir excusas por lo ocurrido. Para mí fue un vuelco. Yo conocí ahí, en fin, el Perú de Argueas, el Perú de tu papá, el Perú real, el Perú del campesino, de las comunidades. Lo que dices, Javier, me parece tremendamente importante y simbólico. Podríamos decir incluso que era otro Perú, o que era un Perú distinto, o que era un Perú disociado, o incluso un Perú olvidado. ¿Hoy en día esas distancias son las mismas o hemos logrado acortarlas? No, o sea, yo creo que por un lado la experiencia de Velasco implicó un golpe a la columna vertebral del gamonalismo, del enorme poder de la semiservidumbre contra la que se levanta Hugo Blanco. Y abrió ese movimiento social la posibilidad de una reforma política que puso nuevos actores en escena. Creo que desde la época de Mariate y de la Torre, no se vivió otro proceso similar que el que se desarrolló en la década de los 60. Javier, ya que estamos hablando de esto, primera vez que voy a hacer esta pregunta, siempre lo he pensado. Cuando Belagunde toma por segunda vez el poder, él restituye la prensa, pero no se metió con las políticas de recuperación del antifundio. ¿Por qué crees que no lo hizo en aquella época? Yo creo que porque gran parte de las reformas se habían calado muy profundamente. Él no cambió el tema de la comunidad laboral, no cambió el tema de las propiedades estatales, de las empresas públicas del Estado, y no cambió efectivamente el tema del agro. Nos queda un minuto de esta primera parte, Javier. Te voy a hacer una pregunta muy general, un poco captando lo que tú has dicho. ¿La indignación por lo ajeno te identifica con algo? Me identifica con la gente. Si algo me irrita es el abuso, la prepotencia. Y seguramente tiene que ver con lo que yo he vivido personalmente. Yo he tenido polio desde que tenía un año. He vivido sentirte diferente. ¿Sentirte o ser tratado? ¿O ambas cosas? Ambas cosas. Sentirte y ser tratado diferente. Y eso, yo creo que es un tema que después comienzas a ver, se repite en el Perú entero, a cada rato. Este es un país lleno de exclusiones. Sí. Y de excluidos. Sí. Es un país poco tolerante, con lo diferente. Pero es también un país donde la gente que de una u otra forma pasó por una hilera de marginalidad, un buen ejemplo eres tú, en el cual también la gente como tú puede salir adelante. Así, sin duda. Te pido un favor, vamos a una pausa, y regresamos conversando. Javier Díaz Canseco con nosotros hoy día. ¡Gracias! 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 Segundo bloque del programa Conversando, Javier Díaz Canseco aquí con nosotros. Javier, tres grandes problemas del Perú que tú crees que son necesarios resolver. Sabemos que hay muchos, pero tres grandes problemas. Bueno, yo diría que uno fundamental es la hipocresía y el cinismo que están detrás de la corrupción y de la incredulidad en la política que tiene la gente. Y yo creo, además, Javier, permíteme complementar lo que tú estás diciendo, que es un cinismo que los hace falsamente omnipotentes. Ah, sin duda. Es una cosa espantosa lo que tú estás diciendo. Sí, yo coincido contigo. Ahora, es un problema estructural. Sí, por supuesto. Es un problema estructural y cuya solución requiere de un largo, larguísimo proceso. ¿Segundo problema? Bueno, yo creo que un segundo gran problema... ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro. En este primer punto que es importante lo que tú has dicho, ese cinismo omnipotente, ¿esto cambio varía cuando además la gente llega al poder? Sin duda. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Se agudiza. Se agudiza. Se agudiza. Mira, yo he conocido cantidad de gente que llega al Congreso con el sueldo de un maestro y a los pocos meses no les alcanza a ganar 20 veces lo que gana un maestro. Ya. ¿Y eso cómo crees tú, en línea general, y sin dar nombre, que repercute en el trato con la gente? Bueno, repercute en que en la medida que estás en el poder te conviertes de tú en doctor, ingeniero, eres tratado de otra manera, ¿no es cierto? Y eso genera un tipo de relación que yo creo que te distancia enormemente de la gente. De la realidad también, ¿no? De la realidad. La gente se sorprende de verte caminando solo en la calle. Usted anda sin seguridad, no lleva a alguien... Es como que el poder encapsula. Ahora, lo más absurdo del asunto es que eso además es transitorio, ¿no? Sí. Y después les viene la resaca y vuelven a ser ciudadanos comunes, pero ya quedó la estela de maltrato. ¿Eso es así? Eso es así. Sí. Aunque también el poder en el Perú y la relación con el Estado es, como diría Marx, la fase de acumulación primitiva de capital. Dicho de otra manera, es de donde salen las bolsas iniciales de algunos negocios, empresas y actividades de gente que pasa por el quehacer político y cambia su situación. Me voy a poner en el otro lado un ratito. ¿Fernando Belaunde era así? Yo creo que no. Yo creo que Fernando Belaunde no era así. ¿Barrantes era así? Tampoco. ¿Susana lo está haciendo hoy en día? Yo creo que Susana no es así. O sea que digamos que hay excepciones. Hay gente... Ah, sin duda. Yo no estoy generalizando. Ahora, Alaysa Grundy, por ejemplo, ¿era así que es su hombre de derecha? No, yo creo que era una persona de derecha pero que tenía un planteamiento ético. Cornejo Chávez tampoco. Cornejo Chávez era un... Aparte, es el polemista más interesante que yo he conocido en el país, más eficaz y certero. Era un tipo con una ética notoria. ¿Era otro parlamento, Javier? Era otro. Cuéntanos un poco. Esa constituyente del 78 fue realmente extraordinaria. Fue un espacio de un debate de muy buen nivel, ideológico y político, de concepciones de país, de visiones de a dónde queríamos llevar el Perú después del régimen militar y de Morales Bermúdez. Ahora, ¿no fue también como un sueño? ¿No era una constitución hecha para un país al cual el Perú todavía no calzaba? Yo creo que la constitución indica metas. Ajá. ¿No? Y creo que uno va buscando hacer realidad esas metas. Señala derechos, señala obligaciones, señala formas de organización. Y yo creo que la constitución del 79 era mucho más equilibrada de lo que tenemos hoy. Sí. Una constitución en la cual el poder del capital, el poder de la gran propiedad, es brutal frente a los trabajadores, a la gente... ¿Llegaste a conversar personalmente con ella a la torre? Sí, varias veces. ¿Y qué impresión te daba? Era un tipo ocultísimo. Hubo un conversador empedernido. Ajá. Podía distinguir en gente con la que discrepaba capacidades, habilidades, argumentos. Necesitaba conversar a las 3, 4 de la mañana cuando acababa la sesión. Porque como él era en el octámbulo, arrancaba las sesiones a las 8 de la noche. 7 de la noche. Y acababan las sesiones a las 3 de la mañana. ¿Tú ya habías terminado de estudiar? Yo, claro. Yo había terminado de estudiar. Yo nunca ejercí. Sí. Ahora, Alan García también estaba ahí en esa constituyente, ¿no? Sí, claro. Alan García entró en esa constituyente y era el más joven de los constituyentes. Yo era el segundo más joven. ¿Y es verdad eso que he escuchado de que alguna vez tú debatiste con Alan García? Sí, yo debatí con Alan García en el programa de Alfonso Tealdo. Cuando la televisión era en blanco y negro. ¿Y es verdad que Alan García llegó con una bolsa de libros? Sí, llegó cargado de papeles, de textos y de cosas. Fue muy curioso ese debate porque la televisión cerraba a las 12. Sí, ya. Ese día el canal cerró a la 1. ¿Y qué quería decir eso? Que extendió la intensidad del debate, extendió el programa por una hora más y la emisión de la señal del canal. El programa de Tealdo era muy visto. Pero era un buen síntoma eso, ¿no? Sí, claro. Fue un debate muy intenso. Seguramente eran aires de democracia. Ah, bueno. Fue un debate entre la Apli, la izquierda y opciones alternativas. Era además un debate con un Alan García que estaba ubicado en el terreno de la reforma. No estaba ubicado en el terreno del perro del telano. Estaba ubicado en el terreno de la reforma social, en fin, ¿no? Y de un APRA que se reclamaba socialdemócrata, declamaba un estado de bienestar. Era un APRA más del antiimperialismo y el APRA. Por supuesto. Que de 30 años de APRA. Por decirlo desde la metáfora. Bueno, nos hemos quedado en la primera pregunta. Segundo gran problema. Bueno, yo creo que el segundo gran problema es resolver el problema del... de... A ver. Yo creo que somos un país primario exportador. que tiene épocas de bonanza cuando suben los precios de las materias primas que exportamos. Pero es un país que no tiene industria, que no transforma. Es un país que no desarrolla ciencia y tecnología. Yo creo que el gran... El segundo gran problema que hay que encarar en el Perú es cambiar el modelo de desarrollo... De producción. De producción. De producción. Ahora, Javier, una mirada ingenua de Javier Descanseco te cuestionaría eso. Te diría, pero Javier, para eso necesitan grandes capitales. ¿Qué responderías? El tema no es que este país carezca de capitales. Y el tema tampoco es que para desarrollar el país requerimos estatizarlo todo. Ni mucho menos. Yo creo que este es un país que tiene extraordinarias posibilidades por su diversidad, precisamente. Ofrece extraordinarias oportunidades de todo tipo. Desde la industria sin humo, el turismo, que está atracado por falta de infraestructura, por falta de atención adecuada en ese terreno, en una oferta en la que podríamos multiplicar enormemente nuestras posibilidades. Tenemos, somos un banco biogenético. Sí, claro. ¿No es cierto? Que tiene una diversidad impresionante. Y más, guste o no, somos un país minero. Y somos un país con enormes recursos naturales. Javier, quizá yo me equivoque en los datos. Me los dio una persona que escuchó esto en una conferencia seria. Posiblemente puede estar equivocado, no sé. Habrían casi 41 mil millones de dólares proyectados solamente desde China a la minería en los próximos 30 años en el Perú. Tenemos que aceptar que somos un país minero. ¿Cómo conciliar esto con la paz y el bienestar el alma comunal? Yo creo que en primer lugar hay que entender que la relación del ser humano con la naturaleza en mi opinión no es simplemente la relación de que la naturaleza está al servicio del hombre para que éste le explote como le vengan ganas. Es más, somos parte de la naturaleza. Correcto. Y eso plantea una visión distinta a la del saqueo de la naturaleza que es la que se ha impuesto muchas veces. Y la pregunta, Javier, te pido disculpas por interrumpirte, es ¿esa visión distinta es viable? Yo creo que sí, requiere planeamiento, el Perú tiene que zonificarse, ¿no es cierto? Y tiene que ubicar que hay zonas donde se puede explotar minería y zonas donde no se puede explotar minería, porque la minería es un proceso que te da un ingreso temporal, pero se agota. Se agota. Y te deja impactos medioambientales brutales, te deja problemas graves con el agua, destruye lo que tienes de agricultura, y este es un país muy diverso en ese terreno. Y entonces, yo creo que ahí hay un proceso donde se requieren equilibrios de intereses. tú lo que estás planteando es hacer un mapa de posibilidades extractivas, seguramente gradualizado en el tiempo. ¿Tan difícil es hacer eso? Es difícil porque aquí, como en la tierra los gamonales, hay los gamonales de la minería, los que creen que pueden hacer y deshacer con nuestros recursos naturales como quieren, sin importarle qué pasa con las comunidades que están alrededor, con los campesinos que viven en la zona, y consideran que ellos son simple expresión del atraso. ¿Y tú consideras que es viable formular un tipo de política minera diferente? Ah, no tengo duda. Eso fue parte de lo que apuntamos como objetivo en el proceso de Gana Perú hacia el 2011 y yo creo que es uno de los grandes temas que el Perú tiene que encarar y tiene que encarar también obtener más renta de esa minería y no seguir recibiendo migajas de los recursos que genera que terminan siendo remesados afuera. ¿Y en vez de pedir más renta no sería mejor generar más inversión con lo que se saca? No, yo creo que el nivel de rentabilidad mira, la mina más grande del Perú hoy que es Santa Mina recupera una inversión de 30 años en dos años y medio. En dos años y medio. Eso es inaceptable. ¿No es cierto? Que el Perú tenga una participación de ese estilo minúscula, ¿no? Cuando la inversión se recupera en dos años y medio y todo lo demás son utilidades limpias al bolsillo para dejar para dejar un pago de impuestos como el que se deja aquí yo creo que es inaceptable. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con Javier de Canseco. Queremos tener una conversación más allá de cualquier anécdota puntual de política contemporánea. Vamos a una pausa y volvemos aquí en conversa. ¡Gracias! Seguimos, tercer bloque, programa Conversando. Javier de Canseco nos visita hoy aquí en La Mula TV. Javier, tercer problema del Perú, que de pie a que sigamos conversando estos temas. Yo creo que el tercer problema que hay que buscar encarar en términos de prioridades es el de construir un país con igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir eso? Terminar con las exclusiones, terminar con una educación pública que se cae a pedazos, terminar con una salud pública que no cura, que no previene y terminar con desnutrición y malnutrición que generan efectos irreversibles en la población. Yo creo que esas tres patas educación, salud, alimentación son fundamentales junto a temas que tienen que ver con salud mental porque este es un país con una violencia brutal. Donde la salud mental prácticamente y es una metáfora está corrompida. Javier, ¿no es mucho pedir lo que tú estás diciendo? Porque parece sencillo esas tres patas pero finalmente somos un país que queremos mucho pero somos un paísito. para utilizar un lenguaje que algunos pueden sentir muy antiguo para mí eso es una revolución es un cambio profundo. Pero la gente se asusta. Sí, la gente se asusta. Aquí Lucho está asustado te está mirando asustación. ¿Cómo es eso de la revolución? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se asustaban cuando Lula decía que su sueño era que los brasileños comieran tres veces al día? Javier ¿Lula hizo un gobierno revolucionario? No pero yo creo que introdujo cambios bien interesantes ¿Pero lo apruebas? Apruebo el hecho de que ha redistribuido riqueza ¿Nada más? El hecho de haber liderado una izquierda moderna Yo creo que ha abierto paso a una opción de nuevos sectores sociales que han entrado al juego del poder pero creo también de que los cambios que se han producido en Brasil son insuficientes ¿Consideras que su gobierno fue de izquierda? Yo creo que su gobierno fue un gobierno progresista ¿La izquierda francesa? ¿La izquierda española? ¿Qué opinión te dan? Bueno si por izquierda entiende la socialdemocracia yo la verdad que creo que la socialdemocracia hace un buen rato perdió los ideales sociales Entonces estás diciendo que desde tu punto de vista eso no fue izquierda Yo creo que la socialdemocracia europea en general con contadas excepciones salvo las salas de izquierda fue cooptada por el pensamiento neoliberal y creo que la vieja izquierda que venía de la escuela del marxismo ha tenido serias dificultades para reciclarse para ayornar su pensamiento ¿Qué quiere decir eso Javier? ¿Que reciclarse implicaría reformular dejar de lado ciertas cosas? Yo creo que sí te puedo interrumpir porque allá de la torre se recicló hace un momento hablábamos del antiperialismo del APRA y 30 años de aprismo fue un hombre que en vida cambió se recicló podemos verlo mal o bien esa es otra historia pero él tuvo esa capacidad de cambio ¿La izquierda peruana a la que tú has pertenecido la ha tenido? ¿Necesitó tener esa mirada o no? Yo creo que la izquierda peruana es una izquierda que ha comenzado a encarar problemas con mucha lentitud por ejemplo una vieja teoría de la izquierda era que la conquista de la justicia social era la dictadura del proletariado y que esto lo representaba el partido único Javier disculpa mi ingenuidad y mi ignorancia ¿Qué cosa es la dictadura del proletariado? Es el manejo absoluto dominante de un partido sobre todos los aparatos y poderes del Estado sobre la comunicación en fin sobre el pensamiento ¿Hoy contigo podemos ver eso como casi una aberración o no? Yo creo que sí yo creo que es un serio problema yo creo que es un tema que tiene que cambiar en el pensamiento de las izquierdas el sentirse dueño de la ciencia y de la verdad es en mi opinión una de las razones del sectarismo y de las divisiones que han marcado tanto a la izquierda esta idea de que el marxismo es igual a ciencia ciencia es igual a la verdad y esta es mi propiedad y la propiedad es del partido el partido del comité central y el comité central del secretario general Javier ya vimos el tema a mí esas cosas me manejan un poquito yo no tengo la cultura política que tú tienes Javier si tú hubieses llegado o llegaras al poder que acercarías más a esa social democracia que estás hablando en Europa o en el propio Lula o realmente irías a un gobierno de izquierda yo creo que el Perú tiene que vivir un proceso yo creo que hay que vivir un proceso que apunte a construir en el Perú un estado que respete oportunidades y derechos para los peruanos que construya una auténtica democracia y de construir una economía que sea sostenible una economía que respete el medio ambiente una economía como lo hace además Finlandia como lo hace Canadá por ejemplo como lo está haciendo de alguna manera Australia con más de 400 mil millones de dólares en inversión minera por año si yo creo que tienes opciones diversas en el mundo que demuestran yo en eso si soy mariateguista que tú puedes encontrar ejemplos en muchos lugares pero nada será calconicopia todo será creación heroica es decir cada país y cada pueblo tiene su camino tiene su historia tiene sus heridas tiene sus cicatrices tiene sus logros Javier ¿por qué tiene que ser creación heroica? ¿por qué no puede ser solamente creación? ¿sabes por qué creo que tiene que ser heroica? porque creo que es una gesta es una gran gesta y requiere mística yo creo que no hay cambio sin mística sin fe yo no soy un hombre religioso pero soy un hombre de fe ¿y no podría ser particularmente grave que de la mística se pase al fanatismo? sí ¿hay posibilidades de pasar ahí? lo hemos visto lo hemos visto en las religiones ¿no es cierto? lo hemos visto en la política ¿no? eso ha sido el fascismo los nazis ¿no es cierto? eso ha sido el estalinismo ¿no es cierto? y los juicios de Moscú y el ajusticiamiento a la propia gente ¿en el Perú hemos tenido algo así? este fanatismo yo creo que sin duda hemos tenido el más reciente el descendero ¿sigue vivo? el pensamiento González ¿sigue ahí? yo creo que sí yo creo que sigue vivo yo creo que sigue vivo yo creo que ese es uno de los problemas que hay que vencer en el cambio de lo que implica la educación los medios de comunicación en fin hay una tendencia a absolutizar todo ¿no es cierto? o sea yo soy dueño de la verdad y todo lo demás lo aplasto no vale Javier te agradezco la confianza para hacerte esta pregunta ¿tú estás completamente completa y totalmente en contra del terrorismo o tienes una mirada gradualizada por decirlo de una manera sutil sobre ese punto? no, yo estoy completamente en contra yo estoy en contra del terrorismo senderista del terrorismo de los grupos que lo usan el terror como método político para ganar el poder y estoy en contra del terror del Estado también que creo que existe y que lo expresa gente como el destacamento colina el asesinato de los estudiantes de la cantuta etcétera yo estoy en contra del terror y he sufrido y tengo huellas de el terror de ambos lados ¿no es cierto? y yo no justifico disculpa la pregunta no estás obligado a contestarla ¿cómo es eso de que tú has sufrido el terrorismo senderista? bueno del Estado no, del Estado dinamitaron mi casa quemaron mi carro sendero quemó un carro en el que yo me moví en Ayacucho tuve enfrentamiento armado ataque armado en Puno donde resistimos el accionar de sendero ¿no es cierto? y no penetró en Puno en otros lugares nos derrotaron nos aplastaron Javier siempre hablando de estos temas hablo desde la metáfora ¿la fuerza armada es necesariamente maligna o es necesaria? yo creo que la fuerza armada es necesaria ahora ¿es necesaria para defender el Perú de invasiones extranjeras o también para fortalecer la seguridad en el Perú? yo creo que es necesaria para mantener la seguridad frente al ámbito internacional y el expansionismo los problemas que puedas tener de países vecinos por un lado pero por otro lado creo que tiene a su cargo temas que tienen que ver con la seguridad interna cuando enfrenta problemas que tienen que ver con acciones de terror o acciones armadas y el Estado ejerce una defensa de su institucionalidad y de su vigencia ¿la seguridad a ti? disculpa la pregunta ¿te han asaltado alguna vez a ti o algún familiar tuyo? mi caso la han asaltado tres veces tres veces ¿la seguridad ciudadana debería recaer hoy en día solamente en manos de la policía? yo creo que ¿o tú de una manera sensata apoyarías también que la fuerza armada de alguna manera asala? te explico te explico lo que te digo tú vas por Colombia caminando y si tienes un comportamiento extraño la fuerza armada te para te pone contra el muro y te trata bien te pide documentos y todo es en orden te deja ir cada vez que hay un evento importante en el Perú cuando vino George Bush ahora último estos eventos internacionales que han habido sale la fuerza armada y la gente respira un aire de seguridad cualitativamente distinto no estoy defendiendo el hecho de que la fuerza armada debiera salir a custodiar la seguridad simplemente le estoy preguntando y pidiendo tu opinión mira la ley en el Perú permite que la policía pida apoyo de la fuerza armada cuando tiene problemas que encarar este yo soy contrario a que la fuerza armada sea utilizada para enfrentar conflictos sociales porque creo que no está capacitada para ese efecto ya y para resguardar la seguridad yo creo que es una opción que implicaría un rediseño del accionario de las unidades que operen en este terreno pero para mí la tarea principal es fortalecer la policía la policía está mal pagada maltratada no tiene una identidad y una autoestima adecuada ¿no es cierto? está maltratada muy maltratada ahora pero Javier también podríamos hablar tenemos que cerrar este bloque de una mirada utópica ¿tenemos plata para pagar policías? tengo que poner un solo hecho ¿ya? para el próximo año se calcula que se va a recaudar en el país 118 mil millones de soles ¿de soles? de soles ¿tú sabes cuánto es el presupuesto que el gobierno está presentando en el próximo año? 108 mil es decir está calculando 10 mil millones de soles adicionales de ingresos a lo que tiene presupuestado gastar en el Perú hoy no hay esencialmente un problema de falta de recursos hay falta de voluntad política para tener una mejor educación para tener una mejor salud para tener más oportunidades para los jóvenes que es una forma también de enfrentar el problema de la delincuencia tenemos que cerrar este bloque antes una última pregunta regreso a otro punto del inicio de este bloque de educación tercer problema del Perú de acuerdo a lo que tú nos has dicho ¿por qué priorizar solamente la mirada del quechua y no la del inglés? bueno yo creo que hay un tema que tiene que ver con identidades profundas ¿no? y yo creo que ese es un tema central pero el Perú no prioriza el quechua el Perú prioriza el inglés tenemos como segundo idioma yo pregunto frente a una imposición este general de una educación que debiera comenzar siendo bilingüe para que el niño pueda educarse en la lengua materna ¿en todo el país o solamente en zonas? no yo creo que debiera en primer lugar debiera ser con especial énfasis en zonas pero creo que si tú quieres un país que dialogue con gente que dialogue entre sí entonces tiene que entenderse y una lengua no es solamente una forma de hablar es una forma de concebir la realidad bueno uno ve el partido Perú-Paraguay y los micros que a veces se acercan a la cancha captan que algunos jugadores de cuando en cuando se hablan en guaraní esas cosas no ocurren la absoluta mayoría de paraguayos habla guaraní incluyendo los sectores más poderosos no y además por ejemplo en Suiza hay mucho lenguaje étnico así es y la gente lo habla así es y no pasa nada no pasa nada ya ahora esto es decir si pasa algo se entiende mejor se entiende mejor exactamente exactamente y con eso terminamos este bloque vamos a hacer un bloque más porque está aquí Javier y cerramos gracias chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu opinión de esta aparente contradicción ética? ¿Qué podría haber al interior de unas personas o, en tu opinión, esto no es importante? No, yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante tratar de ser coherente. Es muy difícil también tratar de ser coherente. Pero creo que es muy importante. Y yo creo que no se puede decir que uno pelea por la igualdad, por los derechos, por las oportunidades, por la justicia y avalar la violencia al interior de la casa con la mujer, con los hijos. En fin, creo que no es aceptable. Pero, ¿qué ocurre? Por supuesto que ocurre. Es decir, tú eres psicoanalista, sabes perfectamente que la gente escinde, ¿no es cierto? Sus personalidades. Mira, yo en el Congreso he visto que los más homofóbicos al interior del Congreso, en muchas ocasiones, eran homosexuales. ¿No es cierto? Que escondían... Maquillaban de esa manera. Sí, correcto. Escondían algo. Debe ser recontra doloroso, ¿no? O sea, no admitirte a ti mismo. Claro. Públicamente. Claro, claro. Feroz, ¿no? Sí, sí, sí. Feroz, contradictorio, terrible para ellos y metafórico también de lo que representa un poco este país. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? Es una relación cálida. Los quiero mucho. Tengo una excelente relación de confianza. ¿Conversas con ellos? Sí, conversamos con ellos. Ninguno de mis hijos hace militancia partidaria. ¿Y eso está bien o está mal? Yo creo que eso es parte de las lecciones de la vida. ¿No es cierto? Ellos han aprendido de lo que han vivido. ¿Qué han estudiado ellos? ¿O qué estudian? Mi hijo mayor es psicólogo. Mi segundo hijo es sociólogo y mi hija es socióloga. Y a quienes yo considero también mis hijos, que son los hijos de mi esposa y Liliana. ¿Cómo se llaman ellos? Se llaman Patricia y Jorge. Jorge es mayor, Jorge es economista, vive fuera del país. Javier, mi hijo, mi segundo hijo, vive también fuera del país. Y Patricia vive acá en el campo. ¿En qué país vive? Vive en España. ¿En España? Sí. En España. Javier, tú eres un hombre de la vieja guardia, por decirlo de alguna manera peruana, por la imagen que se tiene. ¿Tú, por ejemplo, en tu casa pones en Navidad, arbolito en Navidad? ¿O prefieres al niño Manuelito con su poncho y su chullo? Yo hago las dos cosas. Tengo la impresión que no me estás diciendo las cosas como son. No, sí. Hago las dos cosas. He hecho las dos cosas. En realidad, hace algunos años dejé de poner árbol, porque el árbol en realidad se ponía por los chicos. Claro. Cuando eran chicos. Pero digamos tú... Ahora tengo nieta. Ya. Y tú, ¿tendrías algún problema de hablar con tu nieta en su mundo de ilusión infantil, en esa belleza humana que es la candidez de los niños de Papá Noel? No. No. No tendrías, no. No tendrías ningún problema. O sea, que tú no tienes ese tipo de mirada así, excluyente. No. A mí yo recuerdo como una etapa muy feliz en mi vida cuando creía en Papá Noel. Y cuando dejaba la media colgada y aparecían los paquetes o los regalos al pie de la cama. Para mí era una ilusión. ¿Qué te regalaban tus papás? Yo jugaba mucho solo. Entonces, jugaba mucho con carritos, con... Este... También, en fin, mucho... Juega también cosas como ajedrez, como... Pero, en general, juguetes como los de cualquiera de los niños, ¿no? Sí, 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 sí. ¿A quién admiras, Javier? ¿Admiras a alguien? ¿Alguien vivo? Admiro a mucha gente, ¿eh? Admiro... Bueno, a ver... De poetas, admiro extraordinariamente a Vallejo. A Vallejo. Este... Inigualable. ¿No? También me gusta Rambó. Ya. Y la temporada en el infierno. Ya. ¿No? Este... ¿Y como persona? Como persona, admiro a Gustavo Gutiérrez. A Gustavo Gutiérrez. Por ejemplo, admiro a los hermanos de Foucault, con los que viví, que son hermanos o curas obreros, que no predican, practican. ¿No? Practican la vida de Jesús hasta los 30 años, no la vida pública de los últimos 3 hasta los 30 años. Pero en lo que dices hay también la imagen de personas que tú admiras que siempre están al servicio de los demás. O sea, pero hay una persona así, estructurada, que pueda pensar distinto a ti, o distinto de este tipo de mirada, que tú realmente a miles le reconozcas y que te pueda nutrirse. Estoy inventando una historia, ¿no? Yo, por ejemplo, admiro mucho a Federico Mayor, que es un hombre de derecha. Yo he aprendido mucho de gente que no piensa como yo, y que tiene opciones distintas, opciones de derecha. Y les guardo respeto. Yo creo que corrupción, cinismo, hay en todos los bandos. Sí. ¿No es cierto? Y creo que también hay decencia y principios en todos los bandos. En todos los bandos. Y entonces, en fin, no sé, no sabría exactamente qué decirte en términos de imágenes de ese estilo, pero sí he tenido relaciones personales con gente que no ha sido de izquierda. Algunas de ellas que proviene del campo religioso, ¿no es cierto? Tú tienes una conexión religiosa. Yo no soy religioso. Entonces, lo que te conecta un poco es la mirada de otredad. Sí. De respeto, de sensibilidad. En general, digamos, yo creo que la vida me ha enseñado. Al principio creía que izquierda era bueno, derecha era malo, ¿no? Y pensaba que el mundo se dividía en este blanco y negro donde la verdad está clarísima siempre. O sea que podríamos titular esta entrevista, como no todo lo que dice izquierda, es bueno. Pero sin duda. La izquierda también puede ser mala. Por supuesto. O viceversa. O viceversa. Javier, aceptas en la utopía y en imaginación el cargo de embajador de Perú. ¿Tú recibirías en el local de la embajada al Moabadev? Yo recibiría en el local de la embajada al Moabadev. ¿Como Moabadev? No. No. Pero creo que la historia que sobre esto se pintó respecto a Lynch no es cierta. O sea, la información que dio el ministro y que nos dio fue muy distinta. Fue una delegación con escritos firmados por organizaciones argentinas protestando por la no inscripción del Moabadev. Luego fue el Moabadev y pintó la pared. En otro mes no fue recibido, pero yo no recibiría el Moabadev. Y yo no propondría ninguna legalización de una expresión del movimiento que representa el pensamiento Gonzalo. Pero creo que esto requiere una batalla mucho más allá que esa. Y es una batalla de ideas. Una batalla aquí. En la cabeza de la gente. Bueno, ¿hacia dónde va el Perú? Última pregunta. Yo sé que la pregunta es inacabable. Contéstame lo que puedas. Ojalá que no vaya hacia otra frustración de haber vivido otro ciclo como el del guano, como el de la harina de pescado, como el de la explotación minera que vivimos en décadas anteriores, etc. En la que vivimos un periodo de bonanza y luego una caída brutal. Ojalá camine hacia un país más integrado y con un desarrollo sostenible, porque tiene la oportunidad de hacerlo hoy. Y yo espero que camine en una perspectiva sudamericana y latinoamericanista. O sea, espero que logre ser parte de una plataforma común con el Brasil, con la Argentina, con Bolivia, con Chile, con Ecuador, en fin. Y podamos tener una presencia distinta en la escena internacional. Sí, nos quedan dos minutos. Perú se solidariza con Argentina en la guerra de las Malvinas. Menem le vende armas a Ecuador. Perú se solidariza con Bolivia. Entra al conflicto, nos quitan Arica, nos quitan Tarapacá. Viene la gente de Bolivia y nos dice que hay que generar un proyecto de integración y esto atenta en el fondo contra proyectos más globales. Más allá de lo que tú dices, ¿no es bueno también trascender la plataforma latinoamericana? Yo creo que la plataforma latinoamericana tiene que trascenderse a sí misma también. Tiene que tener relaciones con otros. Te podría poner ejemplos parecidos a los norteamericanos. Tenemos excelentes relaciones con los norteamericanos. Los norteamericanos se han llevado gran parte de los recursos naturales del país a cambio de migajas, ¿no es cierto? O sea, la verdad es que cada país tiene intereses, ¿no es cierto? Y tiene que saber defenderlos. Pero yo creo que la unidad hace fuerza. Y creo que una plataforma común, en un mundo que además se está articulando en plataformas comunes, porque en el Asia hay plataformas en curso, la Unión Europea es una plataforma en curso, ¿no es cierto? Los países árabes apuntan a ser una plataforma en ese terreno. Pero digamos, estoy de acuerdo, pero esas plataformas con la globalización y las comunicaciones que trascienden hoy en día a las fronteras, no tienen que ser necesariamente bloques territoriales, ¿o sí? No, no tienen que ser necesariamente bloques territoriales. Pero los bloques territoriales te permiten compartir energía, comunicaciones, cercanía de poblaciones, en general también historias que pueden haber tenido capítulos comunes, ¿no es cierto? Y yo creo que la verdad es que Menem no representa a los argentinos, ¿no? O sea, este... Vendió todo a Argentina, ¿no? Por supuesto. No quedó nada, literalmente. Yo no identificaría la actitud de los argentinos con el Perú, con lo que Menem hizo. Bien. Tenemos que terminar. ¿Cómo te has sentido aquí en Amula? Me he sentido muy bien, cómodo. Bien. Bueno, gracias Javier. Hemos hablado una hora... Casi con un terapeuta. Gracias por decirlo. Por eso yo sé que lo dices coloquialmente, ¿no? Por supuesto. Gracias Javier por estar aquí en Amula. Si puedes, danos una manito, difunde la entrevista en las redes, que puedas hacerlo. Eso nos halagaría bastante. Y gracias por estar aquí, tercera vez que te lo digo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!